y bueno bebés así es como empieza mis mañanas comúnmente cuando no tengo trabajo me despierto como eso de 7 y media 8 de la mañana y voy directo a la habitación de mateo créanme que esta no es la parte más divertida de la mañana porque mateo odia despertarse temprano para sus prácticas o deportes que le tocan en verano por qué no se vean después de haber pasado como más de unos 15 minutos tratando de que mateo se despierte voy a la cocina y esto es de todas mis mañanas yo padezco de una enfermedad que bueno este no sé si les haré un vídeo después contándoles sobre la enfermedad que tengo pero bueno esto es de todo el tiempo necesito tomar una píldora todos los días por el resto de mi vida así que en este caso tengo dos diferentes porque aquí en los eeuu medican de una manera un poquito diferente a ecuador así que bueno voy a tomar mis dos píldoras para poder sobrevivir el día así que esta es una y aquí está la otra siempre lo hago una hora antes este en ayunas y como les digo una hora antes de cualquier alimento algo muy importante que no hago cuando no trabajo es que no ha listo mi ropa el día anterior eso solamente lo hago cuando estoy en clases o cuando voy a hacer algo muy temprano en la mañana así que bueno otras veces me tomo mi tiempo como ven aquí para elegir mi outfit entre que una cosa va otra viene pues ya con mi ropa súper cómoda porque estos días me gusta estar súper súper cómoda máximo leggings y una camisa básica y ya está preparo el desayuno de mateo siempre hago algo ligero para que él no se vaya muy lleno a sus entrenamientos y para mí obviamente mi café esto no me puede faltar nunca este también es suelo dejar haciendo como mi desayuno siempre son claras de huevo café y pancakes a veces trato de variar un poquito como poniéndole especies o alguna otra cosita pero bueno esto dejo haciendo para cuando dejo mateo en sus clases poder regresar y preparar mi desayuno o este si ya lo dejé preparado pues solamente lo caliento y así me evito mucho más tiempo este ahorro más tiempo y bueno este es un tip que les puedo dar la mayor parte del tiempo ya tengo listas las cosas para comer así cuando regreso solamente como y listo así que bueno después de todo esto de ya tener todo listo vamos a coger nuestras llaves el celular que nunca falta y vámonos y bueno mis amores como pueden ver este es la parte chiquitita el comienzo de mis días en verano no siempre es así y como les digo este cuando no trabajo es lo que hago cuando no estoy en mi otro trabajo es lo que hago entonces pues ahorita no estábamos yendo con mateo obviamente él es el que está grabando ahorita y nos estamos viendo a sus clases de natación tiene sus clases de natación hasta las 10 y 15 de 9 y 25 ahorita ya estamos tarde pero nos queda tan cerca de la casa porque cambiamos sus clases así que bueno el sitio en el que iba así que sí mis amores esta es mi rutina de el verano slash cuando no trabajo slash cuando mateo no va a clases y bueno nunca dejó de hacer cosas este mateo desayunó su avena y después de esos clases de natación tiene clases de tenis así que así es vamos ustedes van a ver qué hago todo el día cuando no trabajo una de las cosas que me gusta de vivir aquí en los eeuu es que hay muchos sitios en donde puedes tener clases o tus hijos pueden recibir clases en verano que quedan muy cerquita de tu casa hay varios sitios en donde la gente puede inscribir a sus niños así que prácticamente esto queda súper súper cerca de nuestra casa los días que yo trabajo mateo debe venir en su bicicleta y aquí están los sitios en donde mateo puede dejar su bicicleta es súper seguro no necesita estarse preocupando de que alguien le va a robar o cosas así eso aquí no pasa así que bueno mis amores aquí estamos dentro de la piscina es un sitio en donde ellos pues reciben sus clases y nada este después de más o menos como una hora una hora a este vengo por mateo y él casi siempre está listo esperándome ya porque sabe que somos muy cortitos de tiempo así que él me ayuda muchísimo con eso y bueno mis amores por aquí andamos ya estamos en el segundo round estamos yendo al tenis mateo ya terminó sus clases de swimming dice que creo que le pareció mejor aquí que en el otro en las otras lecciones bueno mis amores en esta parte quiero explicarles mateo antes de ir a estas lecciones de swimming pool que estaba a que les acabo de mostrar él iba a otras que nos quedaban un poquito más lejos de la casa pero decidí este poner primero a mateo en esas porque el sitio es cubierto no les no les pega el sol pero este a mateo no se sentía muy cómodo ahí con sus profesoras usualmente este las chicas que dan las clases ahí son chicas o chicos que son de la high school pero mateo no se sentía muy cómodo en ese grupo así que por eso decidí cambiarlo a esta piscina que no tiene nada de cubierta ni nada de eso están expuestos al sol todo el tiempo pero prefiero que mateo se sienta más cómodo y pues se divierta y pase un buen rato a que no esté cómodo como estaba pasando antes así que bueno sigamos con el día segundo round del día tenis tenis así que vámonos y bueno bebés cuando mateo termina sus lecciones de natación pues tiene como 30 minutos para venir a sus clases de tenis también nos quedan un poquito cerca de la casa y bueno aquí no les puedo grabar mucho porque comúnmente hay más niños y no nos dejan este que otros niños salgan en vídeos y cosas así pero bueno vamos a seguir con este día de locos después de dejar a mateo en sus lecciones de tenis a me regreso a la casa trato de organizar este es lo primero que hago extender todas las camas limpiar un poquito por aquí limpiar un poquito por acá y después de que ya veo más o menos que todo está como entre comillas limpio voy a la cocina yo este tengo un tip muy muy bueno que a mí me gusta congelar todas las cosas para que uno no se dañen otra cosa este tener comida lista como aquí por ejemplo así que cuando ya retiro a mateo de sus a de su última clase lo único que hago es descongelar lo que ya había este preparado no sé en la mañana o al día el día anterior y listo aquí hice un pastel de choclo súper rico y pues nos comemos con atún con pollo con cualquier cosa y pues para mí se me hace mucho más sencillo tener la comida lista y descongelarla no tengo ningún problema con comer comida de uno o dos días anteriores siempre y cuando la haya congelado pues se me hace que se mantiene fresca y bueno mis amores no crean que mi día se terminó aquí ahora voy a preparar la cena para la noche lo que voy a hacer es que voy a hacer un pollo en salsa chipotle con queso y tocino aquí tengo las pechugas de pollo tengo pimienta sal a este bacon queso y pues lo que hago es hacer como filetes o pedacitos la pechuga siempre me gusta como les digo tener lista la comida y cuando tengo tiempo de cocinar me gusta preparar varias cosas y simplemente las congeló esto es para la cena esto es para la noche comúnmente en la noche comemos más que en el día o en el noche en el noche siempre es algo como más básico y rápido como un sánduche una ensalada cosas así pero en la noche si cenamos algo como más elaborado aquí lo que voy a hacer es rollitos de de pechuga de pollo y voy a hacer una salsa en chipotle que es súper fácil ponemos el tocino como ven aquí encima el pollo lo vamos a poner si quieres puedes ponerle jamón o puedes ponerle queso o lo que te guste yo voy a utilizar un queso que es queso americano el que les ponen las hamburguesas puedes utilizar el queso o el relleno que te guste vamos a enrollar en el tocino con la ayuda de unos palillos lo voy a como asegurar lo pongo en un firex y lo meto en el horno por 40 minutos y listo mientras estoy haciendo la comida casi siempre llega mi esposo como eso de las 4 de la tarde él siempre 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 está molestándome siempre todo aquí le contaba que estaba haciendo un video y ya ven no faltó la oportunidad de molestarme y aquí en la casa la mayor parte del tiempo todos nos hacemos todos nos hacemos bromas siempre estábamos ahí que tocándonos que siempre todo el tiempo y bueno cuando tengo un tiempito pues me acuesto en la cama converso con mi esposo y bueno por ahí mateo también sabe venir aparece y molesta y molesta y molesta a los que no saben que no saben mi esposo se llaman kaleb en ecuador y aquí en eeuu le dicen kaleb nosotros le decimos kaleb pero bueno y ahí pasamos un rato conversamos vemos que que tal el día y que ha hecho y cosas así y bueno después de ya estar como unos 20 minutos máximo por ahí molestándonos y hablándonos y preguntándonos y todo lo demás este me pongo como ya lista mentalmente mi cuerpo y me cambio de ropa para irme al gimnasio una vez que estoy en el gimnasio para las que no saben siempre hago mis historias en instagram síganme en instagram si todavía no lo hacen siempre me cambio de zapatos ropa y todo lo demás así que bueno esta es mi rutina en el gimnasio mis audífonos mi agua mis polvos y etcétera así que si no me sigues ve a seguirme una vez que termino de hacer mi entrenamiento regreso muerta a la casa y lo que no me puede faltar nunca es mi proteína y mezclo mi proteína con creatina y bueno como saben y les dije siempre pasamos molestándonos y a mi esposo le gusta estarme siempre dándome besos y abrazándome y bueno yo no me quejo tampoco de eso me encanta bueno una vez que ya termino de hacer todo lo que es la proteína y todo como vieron anteriormente yo ya había cocinado y lo único que hago es calentar lo que ya había hecho como a eso de las 3 4 de la tarde y nos sentamos a cenar todos juntos ahora nosotros amamos las series de netflix este me encanta muchísimo ver series con mi esposo a veces veo con él unas a veces veo sola otras bueno eso ya depende y antes de dormir siempre me gusta comer una fruta en la fruta favorita mía es la sandía y siempre siempre peleamos con mi esposo porque yo siempre ya tengo la fruta picadita sin cascarito y es como que dame un poco no y dame si y esto también es para mí pero bueno siempre compartimos y nada por ahí veo mi celular a veces estoy contestando comentarios o viendo otros videos en instagram y nada mis amores esa es mi vida ese es mi día y así termina espero que les haya gustado muchísimo este video esta soy yo este es mi verdadero yo cuando no estoy trabajando en un día de no trabajo no te olvides de darme un like suscríbete a mi canal y nos vemos en la próxima besos bye no te olvides de darme un like suscríbete a mi canal